¡Hola a tus venidos! A un nuevo vídeo. Bueno, como ya sabéis, en Estados Unidos se está llevando una práctica ya bastante de moda, ¿no? Básicamente llamada SWATing, ¿no? Básicamente es avisar a los SWATs para que rompan en casa de alguien y, bueno, pues si lo pueden hacer mediante... Bueno, estando en un streaming y demás, pues mejor, ¿no? Esto ya pues se está convertiendo en una práctica bastante de estúpidos y de película ya, cuyas denuncias pues alcanzan ya creo que los 5.000 dólares Incluso puede que estén condenados a cárcel y demás, así que cuidadín con estas gilipolleces Bueno, hemos visto noticias bastante similares pero nunca que hayan repercutido sobre un ejecutivo de Bungie, ya sabéis, últimamente pues han lanzado Destiny Y bueno, el nombre del ejecutivo no ha sido revelado, ¿no? Supongo que, bueno, para que no se burlen de él Que total, no es ninguna burla ni nada por el estilo, lógicamente no puedes hacer nada Y bueno, básicamente la persona que llamó a los SWATs pues todavía no se sabe, ¿no? Pero dijo que, bueno, el denunciante dijo que, bueno, que este hombre tenía un rifle de asalto Que tenía explosivos en lo que sería todo alrededor de la casa, en el jardín y demás Y tenía a su familia como rehén Luego también pues pedía como rescate 20.000 dólares La verdad es que, bueno, bastante impresionante, ¿no? El despliegue ya sabéis que cuesta muchísimo dinero El despliegue de los SWATs y demás, no me acuerdo ahora mismo cuánto dinero era pero vamos, era hijo, madre mía Era la polla, ¿no? De gastos Porque incluso acudió un helicóptero a esta casa La verdad es que, bueno, bastante impresionante todo esto Al final, pues bueno, todo ha quedado en nada Al final alguien morirá por culpa de este tipo de gilipolleces Y la persona que llame pues irá a la cárcel durante un gran periodo de tiempo, ¿no? Que no nos sacarán ni confianza, ni sin fianza, ni en la puta vida Esto es muy peligroso, yo jamás, vamos, se me ocurriría Ni se me pasaría por la cabeza hacer una cosa similar Imaginaros que sale algo mal De repente, pues, el hombre lleva algo en la mano Y piensa en que es una pistola Y se lo cargan Pues, no sé, ahí pues repercusiones a saco Y lógicamente, bueno, lógicamente no Pero ya sabemos cómo va la justicia normalmente Pero no van a culpar a los SWATs de que pase algo así Culparán a la persona que haya llamado Y bueno, no me parecería del todo mal, ¿no? En cierto sentido Porque algunas personas llevan las bromas a límites demasiado exagerados Y, joder, ya parad un poco O sea, sí, no sé A veces, pues, nos podemos reír de este tipo de cosas, ¿no? Pero, joder, ya cansan un poco, ¿no? Que siempre hagan ese tipo de mierda Por suerte aquí en España, bueno, no hacen nada similar Básicamente porque, bueno, no sé Tampoco por la mínima llaman a los geos Pero, bueno, nada más, chicos Esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao